¡Saludos para todos! ¡Qué día tan esplendoroso tenemos hoy! Es un partido de altísima calidad, ya lo dije antes, pero quiero atacarlo. El clima es sensacional. ¡Qué gusto estamos, doctor! Y el ambiente en el público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están alentando a sus futbolistas. ¡Qué emocionante encuentro! ¡Ay, qué bonito es el fútbol! Este es un gran anfiteatro, digno de los mejores partidos. ¿Cómo ve, doctor? Ya quieren luego, luego empezar el partido. ¡Ni se esperan! Invertidos del conjunto. Está claro que estos hombres quieren aprovechar el desorden que hay en defensa. El portero se puso como en ergúmeno, más o menos como usted, cuando se enoja a señor Martinoli después de que le dispararan a portería. ¿A quién le ha dirigido? Un despeje, digamos, decente. ¡Ah, no, bueno! ¡Esas no se pueden perdonar! Un pase fuerte hacia adelante. ¡Ahora sí! ¡Vámonos con todo el contraataque! ¡Giniak! ¡Quilñones! ¡Giniak! ¡Puso a prueba al portero! ¡Sacó un disparo caliente y el arquero lo enfrió! ¡Hay expectación en la media cancha! ¡Tiene el chance clarísimo! ¡Aquí hay una posibilidad! ¡Vámonos con todo el contraataque! ¡Vámonos con todo el contraataque! ¡Vámonos con todo el contraataque! ¡Éric Godoy le envía larga! ¡Buena carrera por el costado izquierdo! ¡Listo para la entrega! ¡Enorme cabezazo! ¡Ese cabezazo no llegó a preocupar al guardamita! Al final de nada le sirvió colocarse también en esa posición. La tenía servida y la falló. ¡Vámonos con todo el contraataque! 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 Para ubicarse para el toque final. Ya está por delante de su rival. Este gol les quita presión. Es tiempo de cuidar el arco para no sufrir. Y la recuperan sin más. La maneja en largo. Cambio de juego hasta donde está este hombre. Intenta alejarla de la zona de peligro. Eric Godoy. Así que el único gol del partido marcó la diferencia. 1 a 0 el marcador. Hay peligro. Por supuesto que fue ambicioso. Por supuesto que fue audaz. Incluso hasta arriesgado. Pero habría necesitado mucha fortuna para vencer al portón. Y ahí termina todo. Dispara largo. La tiene en el centro. Puede venir el gol. ¡Qué cabezazo bestial! Mismo rebote, mismo gol. Permitieron varios centros al área. Deben trabajar de forma importante en este ruido. Javier Aquino. La patea hacia adelante. Busca su delantero. Se metió en camisa de once varas y se marcó el tiro libre. Pudo ser tarjeta, pero el referee decidió amonistarlo solamente de palabra. Y la lograron sacar. La recupera y puede volver a intentarlo. Ahora buscan meter el balón. Y va para adelante. La juega hacia el extremo. Intenta filtrar. ¡Quillá! ¡Vaya descuido! Llega. No bueno la cabeza de este tipo. Parece un vistillo. Uy, se quedaron muy cerca. Por nada estaríamos hablando de una grandísima anotación. Tiene un largo trazo hacia adelante. Se lanza por la derecha. ¡Qué imponente técnica de golpeo! El guardameta responde con autoridad. Y aquí se terminan los primeros 45 minutos. Es obvio que la ventaja que llevan hay que atribuirse a principalmente a sus delanteros. Pero también hay que felicitar a los neocampistas. Y por qué no a los defensivos. Todo el equipo ha estado muy bien. La diferencia solamente es de un gol. Así que el segundo tiempo puede ser magnífico. Retomamos las acciones del partido. Bueno, tal vez sea suficiente con el 1 por 0. El equipo peque de precavido. Y ponga más jugadores a defender para no exponer el resultado. Podrían equivocarse al acero. Ya veremos. ¡Esta es la buena! ¡Voltea y va! ¡Aquí le va a dar! ¡Recibe el balón! ¡Será esta la buena o no! ¡Atención con el disparo! ¡Oh! ¡Qué buen intento, pero un poco desviado! Tal vez cruzó el disparo levemente y eso hizo que se desviara. Fue sumamente desafortunado. Javier Aquino. ¡Oportunidad de gol! Busca su delantero. Se emplea a fondo en el costado. Despeja todas con las suyas. Y la ganan de vuelta. Y juegan hacia adelante. Está mostrando mucho valor en esa jugada. Estoy cierto que es lo que tendrían que hacer a partir de ahora. Faltaría más, doctor, que ahora se hicieran las víctimas. Más les vale. ¡Atención! ¡Chillan! Se apresura para alejar el balón. Busca colarla. Y ahí va una pelota larga. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! ¡Está metió el disparo! ¡La metieron! ¡Sube el gol al marcador! Y justamente cuando todos estábamos ya escribiendo sus obituarios, queda partido. La verdad, la pelota no la pudo haber colocado mejor. A eso le llamo definición. Justo en el ángulo. Sabía por instinto en dónde estaban todos. No lo pensó. Fue espectacular. Aquí vienen cambios de alineación en ambos equipos. Sigue el partido. El marcador está igualado. Los equipos intercambian golpe por golpe. Parece una película de acción. ¡Tarón! ¡Lo ha hecho la película! ¡Lo hizo! ¡Es gol! ¡Recuperan la ventaja! Pensados o no, estos tiros a portería son siempre una pesadilla. Está claro que el portero lo tapó, su defensa estaba enfrente de él. Sin lugar a dudas tardó en reaccionar. El gol, eso sí, no se lo quita nadie. Y ahí viene otro cambio más. Recibe una cálida y bien merecido vación por todo su esfuerzo. Este es un cambio de lo más correcto. Y a los aficionados les gusta verlo. Estará muy contento con todo lo que ha logrado el día de hoy. Están ganando por la mínima diferencia. El mayor peligro que enfrentan es el cansancio. No pueden bajar la intensidad. La ha recuperado. La defensiva parece estar reaccionando. Esta es una larga carrera. Despeja al centro del campo. Casi recibe el pase. Tiene un largo trazo hacia adelante. La defensa tiene que replegarse. Giniak aprovecha el espacio abierto. Deja en claro la defensa que no habrá problemas. Me parece, señor Martinoli, que los defensores se han relajado en demasía. Lo dejaron escapar. Dispara el árbol. Unos cuantos minutos más y esto está finiquitado. Ese juego nos recuerda qué tan efectivo es el ataque por la mitad del campo. Si cuentas con los jugadores y futbolistas para ello. Tenían jugadores que funcionaron bien por la mitad de la cancha.